bienvenidos a dron y vídeo mi nombre es jose luis soy técnico en imagen y sonido e instructor de pilotos de dron bueno en el vídeo de hoy de forma muy rápida y sencilla os voy a explicar pues cómo solucionar ese problema que a veces ocurre cuando añadimos un archivo de vídeo a nuestro editor de vídeo favorito de repente nos sale un error como que el archivo está dañado o que no reconoce ese archivo de vídeo y esto es porque no tenemos instalado el codec h265 en nuestro pc ya sabéis que está el codec h264 y el h265 que son codecs de compresión con los que nuestras cámaras graban pero luego tenemos que tener también en nuestro programa edición en nuestro ordenador también el codec h265 para que lo descomprima de acuerdo entonces para que puedan comunicarse y trabajar y puedan reconocer esos archivos es necesario que tengamos instalado en nuestro ordenador también eso entonces bueno ahora muy muy rápido os lo voy a explicar en el ordenador y vais a ver cómo además de forma gratuita al menos a fecha de publicación de este vídeo de forma gratis lo podéis hacer de acuerdo vamos a los ordenadores y explico cómo hacerlo quizá alguna vez os ha pasado que intentando añadir algún archivo multimedia a vuestro programa de edición como por ejemplo en movavi intentéis arrastrarlo y os sale un cartel como éste no se ha podido abrir algunos archivos utilizados en este proyecto es posible que estén dañados o que tengan un formato no compatible o también por ejemplo en da vinci os hayáis podido encontrar con que añadís un archivo y os aparece este archivo no encontrado para solucionarlo simplemente entráis en esta dirección que os dejaré abajo le dais a obtener la aplicación de microsoft store si os sale de ese cartel le decís abrir y fijaros que empieza a abrirse esta ventanita de microsoft store y nos aparecerá esta extensión le damos a instalar que como veis es gratuito no tenemos que pagar nada esperamos a que se inicia la descarga y que se instale y como veis ahora pues al arrastrar el archivo nos lo reconoce y no nos sale ese cartel con ese fallo que nos salía antes bueno y si por algún motivo en un futuro cuando veáis este vídeo pues no funcionase ese enlace de descarga pues simplemente en microsoft store en la tienda escribís hevc y os va a llevar a la extensión de vídeo que bueno como veis vale prácticamente un euro y podríais descargarla de acuerdo pero de momento a fecha de publicación de este vídeo es gratuito si entráis por ese enlace pues funcionará insisto si no funciona en la microsoft store escribís hvc y lo descargáis bueno pues espero que os haya sido útil este vídeo si sois nuevos en el canal os pediría que os suscribieseis y le daréis a la campanita a todas para que youtube os avise cada vez que subo nuevo contenido y bueno si le dais like y comentáis pues ayudáis a que este vídeo llegue a más personas y yo os lo agradezco de corazón así que un vídeo rápido pero bueno espero que os haya sido útil muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo